...hablar con May. Sí, May, contame, porque lo que se decía es que los vecinos estaban... Si me permitís, recién lo que... Sí, 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 sí. Yo en realidad justo escuché lo que dice la médica que habló de Estados Unidos y hay que tomar en cuenta, nosotros estamos hablando hoy de los geriátricos. En Estados Unidos, uno de cada cinco muertes de COVID tienen que ver con geriátricos. Lo mismo pasa en Europa. En Europa, que hay mucha población mayor, entre el 42 y el 57% de los fallecidos por COVID-19 tienen que ver con geriátricos. Hoy vinimos a cubrir justamente una muerte en un geriátrico. Ocho ancianos infectados y obviamente la cuarentena para todas las asociaciones que están en el geriátrico. Los vecinos están alarmados, están preocupadísimos. Está con nosotros una vecina que nos va a hablar desde el balcón. No va a bajar porque tienen miedo, quieren que desinfecten la zona. Vamos a hablar con Romina para que nos cuente cómo vivió toda la situación del geriátrico. Romina, contanos. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos muy preocupados, la verdad, sinceramente, porque desde el día sábado se produjo una persona infectada, que la vinieron a buscar. Después se infectaron a venir a buscar. Ella está contando que desde el día sábado se enteraron que ya había alguien infectado. Y es el primer caso que vinieron a buscar. Y es el primer caso que vinieron a buscar. Después se empezaron a retirar más ancianos que se sentían mal. Cada dos horas. Eso sucedió hasta que se llevaron a siete, ocho ancianos que estaban contagiados. Hoy se llevaron a todo el resto, pero dicen que hay más de veinte abuelos contagiados. Bueno, le preocupa que hay más de veinte abuelos contagiados, que es lo que ella escuchó que se dicen. O sea, que es más de lo que están dejando trascender. Y que tiene mucho miedo por estar muy cerca. No es la primera vez que pasa, que el geriátrico tiene problemas, que el año pasado tiene problemas. Agrega que no es la primera vez que pasa, que el geriátrico tiene problemas. Ya el año pasado tuve un problema con un incendio. No ven autoridades, no ven controles, no ven médicos que atiendan a los ancianos de forma cotidiana. Bueno, ellos no pueden saber si hay médicos atendiendo o no. He dicho que más de los médicos del PAMI que vinieron el día de hoy no vio médicos en otro momento. Bueno, lo que hablaba Susana es que PAMI se había hecho cargo de los otros abuelos que no eran de PAMI y también se había hecho cargo del traslado. Sí, pero seguramente tiene que haber médicos para atenderlos de rutina. Tampoco es que el médico tiene cara de médico. Realmente un vecino no puede saber si alguna de las personas que ingresa es un médico o un enfermero. No hay manera de que ellos lo sepan. Además, ¿cómo se controla todo en estos tiempos? Claro, ¿quién lo controla? Ese es el punto. ¿Cómo hacemos para controlar? A ver, a ver si están de acuerdo conmigo. Gabriela, por ahí nos puede orientar. Si nos cuesta un poco a veces estar en todos los detalles porque nos volvemos locos con el tema de la higiene, de la higiene personal. Que la llave, que esto, que la llave. Sí, sí, que uno a lo mejor somos pocos en casa para parar. Exacto. Entonces, si a veces nos cuesta controlar lo personal, ¿cómo se controla esto, por ejemplo? ¿Cómo se hace para poner en práctica un control efectivo y que reditúe de alguna manera, Gabriela? ¿Cómo se hace? Bueno, claramente lo que nosotros tenemos que hacer entonces es destinar más personal a esto, a inspeccionar los lugares, ver que se mantengan las distancias entre cama y cama, a veces adiestrar al personal en este tipo de cuestiones, porque también a veces justamente va pasando el tiempo, se empiezan a adoptar nuevas medidas y el personal, fíjate que está diciendo, ¿no? Se va quedando. Por ahí tienen síntomas y los obligan de alguna forma a seguir trabajando, o sea, cosas que son gravísimas. Y entonces, lo que decíamos, el personal por un lado está obligado por la situación acuciante económica, pero a su vez el que presta el servicio tampoco es consciente. Y es deber del Estado. No, pero además... Es deber del Estado el control de eso. Y ahí digo, todo cambia todos los días, ¿no? Porque esto de, como vos decías recién, adiestrar al personal, ¿no? Cada día hay una norma nueva y diferente a la anterior, y a veces por ahí hay que dejar de hacer algo que se hacía, o empezar a hacer algo que todavía no se hizo. Con el tema del barbijo, ni más ni menos que el tema del barbijo. El más claro ejemplo es ese. Ese es el claro ejemplo. Que no, que no hay que usar barbijo, que no tienen síntomas, y de un día para el otro, todo el mundo con barbijo. Nos tuvimos que acostumbrar, porque hoy te es raro ver a alguien sin barbijo. Sí. Es una cosa que hay que ver cuáles son los estados, cómo son las autorizaciones, digamos. Uno ve en diferentes medios, como si uno no lo fuera, digo, pero uno va escuchando, y vos vas viendo, bueno, pero tienes la autorización, pero eso alcanza, no alcanza. No sé, yo en algún punto siento que, no sé por qué todos estos días me he acordado Cro-Magnon. Sí, digo, todo el tiempo lo he tenido como en la cabeza, ¿no? Digo, Cro-Magnon sucedió porque todo funcionaba mal. Y ahí se descubrió toda una mafia, toda una trafulca ahí, espantoso, de las coimas, de las... Y a mí me... Pero ahí también funcionó algo mal, que fue la gente. O sea, si vos entras a un lugar, ves que hay exceso, prender una bengala... Pero igual, venir de afuera, hacer un asado, es prender una bengala. Sin duda, pero era un lugar que la salida de emergencia estaba cerrada, no estaba señalizada... No podemos responsabilizar a los adultos mayores de lo que está pasando... No, no, yo digo del personal, no hablaba de los adultos mayores, hablaba... Pero el personal, perdón, el personal tampoco tiene la culpa cuando las condiciones de contratación no son las que corresponden, porque a veces el personal tiene que llevar la plata a comer a la noche a casa. Entonces, no pongamos a los gremios, pero alguien tiene que, digamos, representar y responder, digamos, a estas altitudes. Por vos, estamos de acuerdo. Ahora, yo te hago una pregunta. Este es geriátrico, no importa, yo no quiero personalizar, porque no sé, desconozco qué es lo que pasa adentro de cada uno. Pero, digo, se me viene el geriátrico donde estaba mi papá, que creo que todos sobrevivían, gracias al personal, a los enfermeros y a quienes lo cuidaban, porque las condiciones eran tremendas. Digo, si PAMI no les da el material que necesitan para trabajar, ¿qué hacen los enfermeros? ¿Abandonan a los viejos? No. Porque no es solo acercar, porque uno piensa que los abuelos o los adultos mayores que están en un geriátrico, más de 60, supuestamente, se levantan, comen solo. Los abuelos hay que darles de comer, hay que cambiarle los pañales, hay que darles el antibiótico, es un contacto físico permanente. Claro. ¿Qué pasa si PAMI o a quien le corresponda no le da los elementos? ¿Qué hacen los enfermeros? Nos vamos. Bueno, de hecho, trabajan sin elementos. El asunto es que vos por ahí le podés decir a tu patrón, ¿qué es lo que pasa con eso? Mirá, si la semana que viene no aparece todo, vamos, o sea, porque tampoco... Pero, Gabriela, ¿qué haces en una situación así? Como esta, o sea, no como hace dos meses, como ahora. Claro, hoy, los tenés ahí, enfermos. Vos decís que esta gente... No, está bien, vos podés decir, queda un personal... Planta geriátrica y deja a los abuelos ahí. No, 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 pero, digamos, vos podés decir, mirá, en vez de venir, seguir viniendo todos como estamos viniendo, sin ningún elemento, por favor, tenelo, porque si no, yo no voy a poder atender y, obviamente, no vas a dejar morir a la gente. De última hasta podés hacer la denuncia para que un juez se haga cargo. ¿Qué pasa si el geriátrico te dice, a mí para mí no me lo trae, o con la plata que pagan los abuelos en este geriátrico no me alcanza para comprar un equipo? Bueno, pero ahí está el tema, chicos. Si yo no busco responsabilizar a nadie, o sea, a quien le corresponde, y sigo trabajando de esta forma, nos morimos todos. Entonces, hay un momento... Claro, bueno, pero yo preferiría que no sea... No, 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 y sí, digo, yo como... Preferiría, claro, bueno, pero por eso, porque, mirá, los anestesiólogos siempre nosotros, en el ámbito de medicina, nos quejamos porque los anestesiólogos son los únicos que cobran, consideramos que cobran mucho mejor, etc. Pero, ¿qué pasa? Están agremiados y cuando en un lugar no se paga, no se entra a trabajar hasta que no se paga, por ejemplo. No, definitivamente hay que buscarle una vuelta y se hace encontrar.